Estoy trabajando en turismo de intereses especiales, principalmente de observación de fauna marina. El tema de relacionarse con personas, convivir la naturaleza en pleno, en vivo. Después conocimos el tema de las ballenas y ahí me di cuenta que en eso tenía que trabajar. Para mí, aquí, tener el lugar más seco en la tierra, el desert de Atacama, y este increíble, pacífico, con el más productivo marina del mundo, es fascinante. Es una gran responsabilidad, porque tenemos que cuidar por el cuidado del medio ambiente principalmente, y además por el cuidado que se tiene que tener con la fauna marina, que gran parte de ella está en peligro. Soy oceanógrafa, así que vine a explorar esta increíble costa, que es 4,000 kilómetros de costa, del sur del Pacífico. Estaba llegando por 5 meses, y he estado aquí por los últimos 10 años, trabajando en la costa del Chile. Al ver una ballena, con solo el hecho de que estés respirando esa ballena, es algo que te llene, que te deja una sensación de paz. Eso es. Yo he visto muy pocos lugares en mi vida como este. Y vine aquí para una aventura, y eso es lo que he conseguido. Hay un tema de emoción, cariño, por esta zona, cuidado, y el respeto.